Él es Brian, un joven de Nueva Concepción. Desde pequeño ha ayudado a su familia con la ganadería, algo que lo motivó a estudiar Ingeniería Agroindustrial en la universidad, donde adquirió conocimientos y el interés por el proceso de productos pecuarios, lo cual se convirtió en su sueño, poder contar con una marca y un producto innovador. Me interesó el sector caprino porque visualicé que hay una necesidad en el mercado de poder industrializar esto, como yo sé que muchos de nosotros hemos visto que andan las cabritas afuera de los carros, que la leche es comercializada de una manera que es cruda, no sabemos su calidad, su origen. Es por ello que también, como estudié Ingeniería Agroindustrial y a nosotros nos inculcan mucho lo que es la calidad y la inocuidad de los productos. Es por ello que a mí me interesó mucho este rudo y empezar a industrializarlo y comercializar el producto de una manera correcta. Una de las novedades de la leche de cabra, la caprina, es el sabor, pues se ha trabajado en la elaboración de un producto saludable, higiénico y delicioso. Primero empecé con lo que es un sabor natural, pero había mucha gente que se la recomendaban, pero se evitaban de tomarlas por el olor y que decían que huele mucho a cabros. Es por ello que sacamos dos líneas saborizadas, que es de chocolate y de fresa y así tenerles un mejor producto a ellos y puedan tener los beneficios de lo que es la leche de cabra. Nosotros hemos empezado comercializando el producto los 473 ml a 225 y el litro lo damos a 450. Las cabras son criadas en un espacio natural, donde reciben la alimentación y cuidados. Con el paso del tiempo, Brian le ha apostado a mejorar la raza, para adquirir mayor cantidad de leche, pues la demanda es mucha por la calidad de este producto. Estamos trabajando en eso, en mejorar los factores genéticos de cada cabra, porque empezamos con cabras criollas y nosotros con otros caprinocultores que hemos conocido nos han prestado machos de raza lechera y ya hemos hecho los encastes y así vamos mejorando genéticamente. La visión de Brian lo ha llevado a buscar apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, petición que fue escuchada por el ministro Pablo Enlíquer, que lo recibió en su despacho para escuchar su idea de negocio. Y la verdad estoy sorprendido de la capacidad de los jóvenes salvadoreños. Ahora te quiero dar unas buenas noticias que te tengo. Primero que todo, tú dijiste en tu video que tenías un sueño de registrar tu marca y tener una marca de leche de cabra y de productos de medianos rumiantes. Te ofrezco ya la ayuda aquí del ministerio para lo que es el registro, para lo que es el refrescamiento de tu imagen, de tu marca. La verdad que viendo tu entusiasmo, viendo tu trabajo, viendo tu juventud, tu dinamismo, quiero que seas el primer presidente de la mesa. ¿Te parece? Sí, me parece entusiasmado. ¿Te gustaría? La verdad no me esperaba algo así que tener un cargo tan importante para poner en práctica todas estas ideas que tengo para desarrollar la cabrino cultura. Y le agradezco mucho, señor ministro, por darme esa confianza y ese gran cargo que me ha encomendado. Brian espera hacer realidad su sueño y trabajar en la elaboración de la leche de cabra a mayor escala, pues es conocido que este producto posee grandes beneficios para la salud. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.